No, no se garantiza, son cuatro gremios que están vinculados a la CGT como estamos describiendo y más allá de eso lo que vamos a ver mañana es el impacto de toda la medida de fuerza de Cetera que es uno de los gremios más fuertes que tiene mayor cantidad de afiliados y va a empezar algo permanente de disputa entre el gobierno nacional y los adversarios que va a ir teniendo. En algún momento fue la casta, después pasaron a ser los diputados dialoguistas y ahora tiene una pelea con los gobernadores y con los gremios y los líderes de los gremios por todo lo que viene. Fíjate que incluso algunos a veces plantean que falta la firma de algún funcionario para que dé la orden para que pueda llegar a, por ejemplo, generar a veces una contratación directa para los alimentos desde el 2 de enero ya tener la firma de Pablo de la Torre que es uno de los funcionarios de Capital Humano y el gobierno a través en general de Adorni fue dando distintas excusas por las que no enviaban los alimentos. Entonces en un momento lo que dijo es que tenía que ver con la implementación de un nuevo sistema. Después dijo que a Margarita... Eliminar los intermediarios, ¿te acordás? Sí, para sacar los intermediarios va a poner un nuevo sistema, mientras tanto no mandan los alimentos. Después ya dijo que a Margarita Barrientos no le daba porque el comedor no cumplía las condiciones. Entonces van cambiando las excusas, pero mientras tanto están estirando ese momento de llevar los alimentos a los comedores. Gracias. Gracias. Gracias.